Quiero agradecer a Mancero y a Roberto por sus comentarios, por la presencia, por la lectura. Lo mismo que a Julia Milanesa y a Ana Begú por las lecturas críticas que han hecho, las reseñas intensas también y puntiagudas que ha sumado por él. Uno tiene que agradecer a muchas cosas y decir algo también en este sentido de lo que ha sido este libro. Entonces me voy a permitir contar solamente una anécdota, que es que hay una tradición judía que tiene que ver con el cambio del nombre. El nombre es algo muy importante y el nombre remite de alguna manera al destino de las personas que llevan ese nombre. El primer cambio de nombre se produce para generar un destino completamente distinto y ese es el pacto de la palabra que Dios hace con Abraham, le pide que se cambie de nombre y se funda, por decirlo de alguna manera, el pueblo judío. Yo soy bastante poco religioso en realidad y un poco afecto a esas cosas, pero bastante supersticioso. Y existe hoy en día la tradición ligada a una cosa más que nada supersticiosa de que personas enfermas o con su destino trabado de alguna forma dentro de la comunidad judía optan por cambiarse el nombre para de alguna forma tener un destino diferente. Y esto es lo que pasó con este libro. Este libro tenía otro nombre y el nombre vale la pena que en este espacio sea recordado también. Este libro se llamaba y se llamó durante mucho tiempo Gramática Argentina. Y es el otro costado de esta historia referida fundamentalmente a la protagonista que se nombra de alguna manera, esta Cecilia, que es también el nombre de un equívoco, ¿no? El equívoco, el malentendido. Santa Cecilia, que es por equívoco patrona de la música, aunque Santa Cecilia, pobre, nunca tocó ningún instrumento ni nunca le gustó la música, sino que creyeron que le gustaba la música y por eso terminó siendo la patrona de la música. Pero es porque hubo una mala traducción, y esto es real, aparece de alguna manera en el texto, de una frase en latín que se entendió que Cecilia, de alguna manera, estaba ligada en la música de una gracia. Cecilia, esta gramática, gramática argentina, fue la que de alguna manera le dio el nombre al libro. Y este libro es un libro que no es la tercera, sino es la segunda novela, y que quedó de alguna manera dormida buscando otro destino. Y hace poco, con una charla que tuve en su momento también con Roberto, decidí que debía cambiarse el nombre para ver si este libro tenía otro destino. Y esta es la historia que termina en el ensayo clínico, que, por supuesto, creo que es un nombre pertinente. No es un nombre que haya surgido al azar, sino que era otro de los nombres posibles que tuvo este texto en un principio. Yo espero que el destino sea, en ese sentido, el destino del libro, de algún tipo de circulación y lectura, y escuchar lo que la lectura produce. Nuevamente, quiero agradecerles a muchos, a muchos y a muchos. Marcelo hablaba de esta capa en blanco que le produjo Tanka.